Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Espero que estén muy bien. Siempre me da mucho gusto saludarlos. Hoy estoy muy contento porque recibí la invitación de mi querido amigo Beto Castillo para estar juntos en un Instagram Live este próximo jueves a las 7 de la noche. Este jueves a las 7 lo esperamos. Yo creo que va a ser a través de las redes de Beto. Y después vamos a hacer un masterclass entre Beto Castillo y un servidor para no dejarlos solos en estos momentos y para trabajar juntos en este enriquecimiento personal y artístico. Entonces, muy pendientes. Este jueves 7 de la noche, mi querido Beto Castillo y un servidor estaremos juntos después de unos meses de no estar compartiendo después de que termino la academia. Aquí estaremos y va a estar muy, muy interesante. También esta noche los espero todas las noches en los tres más en Facebook, Facebook arroba los tres más. Ahí estaremos. Diego Feinders, Poncho de Andy y un servidor. Hoy es un martes esotérico, es un martes fuera de este mundo y tenemos a mi querida Esmeralda, una angelóloga espectacular, una mujer con un don increíble que nos va a bajar y nos va a hacer esta conexión con nuestros ángeles y va a estar muy, muy interesante. Entonces, los esperamos a las 9 de la noche a través de Facebook Live. No se lo pierdan. Saludos desde Manzanillo. Te mando un saludo también a ti, Karina. Espero que estén muy bien, Karina y todos los tuyos después de tanto tiempo de confinamiento. También Diana Paola dice, hola director, bendiciones. Bendiciones también para ti. ¿Qué le parecieron las nuevas canciones de Dalú? Están increíbles. Dalú es una gran cantautora. Me gustó mucho el live, como ya lo dije, y contento de que sucedan cosas importantes con todo. Saludos de Monterrey. Me dice AngieFans.Monterrey. No sabía que tenían club de fans Angie Monterrey. Hola Héctor. Un abrazote. Recuerdo con mucho cariño. Muchas gracias también para ti. Anabel dice, ¿va a hablar de la gira de la academia o se canceló? No sean crueles. ¿Cómo hablamos de una gira en este momento con esta pandemia? La tuvimos que tranquilizar. Está en stand-by. No se ha cancelado. Pero estamos en stand-by esperando que esto pase y pase rápido y poder activar a todos los académicos, a estos siete académicos, ya en esta gira. ¿Qué pasa con el concierto de Angie? Estamos esperando. Estamos así de lograr ese concierto. Así. Esperemos lograrlo ya. Angie tiene fans en Europa. Sí. Sí, Angie tiene fans en Europa. Es lo que he visto. Dice, saludos de Monterrey. Bienvenciones, director. Muchos saludos para ustedes. Salúdeme. Me dice Lara Lover, 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 perdón. Lara Lover Forever. Hola. Gracias por apoyar a nuestro Dennis. Pues, ¿cómo no voy a apoyar a Dennis? A todos. Sus siete académicos son increíbles. Todos. Pero nos toca trabajar con ellos siete. Saludos de Nicaragua. Un saludo para ti. Ed Costa 80. Violeta. Saludos. Saludos a ti. Sonia dice, ¿para cuándo podrán 1111 en las plataformas digitales? Próximo viernes. ¿Es este viernes? No. El próximo 6 de junio. Ya estamos en todas las plataformas digitales del mundo. Saludos de Chicago, director. ¿Hay algo nuevo de Angie? Sí. ¿Hay algo nuevo de ella? Estamos muy cerca de lograr el en vivo. Estamos cerca y estamos trabajando muy, muy, muy duro para que esto sea necesario. Perdón, que sea realizable. Ya no está dando conferencias. Yo no paro de dar conferencias. Ahora las doy online. Así es que infórmate en mis redes sociales, en mi Facebook, arroba Héctor Martínez L. En este Instagram, Twitter y todo. Voy a hacer una masterclass muy pronto para todos ustedes. Así es que sí, sí, sigo dando conferencias. Incluso el día 25 de junio tengo otra online. Proyecto Tu Voz. Así es que sí, seguimos dando. Tengo una propuesta desde hace cuánto lleva, ¿cómo, cómo, cómo? Tengo una pregunta desde hace cuánto lleva dando clases. Pues 30 años. ¿Qué consejo para no deprimirse en estos días de pandemia? No pienses en la pandemia. Sí, la pandemia está dura. Sí, las circunstancias económicas son difíciles. Sí, todos, todos tenemos problemas. Sí, 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 sí. El estar encerrados no era nuestro hábitat, no era nuestra forma de reaccionar y vivir. Sí, estoy claro. Todo está claro, pero estás vivo y no es un chorro. Estamos bien, estás vivo. Puedes realizar algunas actividades con cuidados o desde tu casa, cualquiera de las dos. Entonces tranquilo, la depresión realmente sale por un deseo que no se logra capitalizar y que tú inconscientemente estás. ¿Es eso o es algo realmente médico? Debes de saber si es una depresión por un estado anímico o una depresión por un estado químico. Hay que ver cómo están las cosas. Buenísima la canción de Dennis y 11 a 11. Me encanta la canción de Angie, también está buenísima. No les puedo decir todavía nada. Y la de Dalú también está muy bien. Estamos preparando otra sorpresa más con Charlie, otra sorpresa más con Carlos, otra sorpresa más con María Fernanda y con Susie. ¿Cómo se encuentra usted y su familia? Muchas gracias por preguntar. Muy bien. Trabajando desde la casa. No paramos de hacer esto. Felices, contentos, acostumbrándonos a esta nueva manera de vivir. Franceli va a tener un concierto. Está invitada cuando ella quiera. Esperamos que pronto pase esto para verlo en Monterrey. Me encantaría estar en Monterrey. Allá vi mi papá, mamá, mi hermano, dos hermanos, una sobrina, muchos amigos. En fin, Monterrey estoy lleno de cosas bonitas. Saludos Héctor desde Honduras. Le queremos mucho. Muchas gracias a Honduras. Yo también los quiero a ustedes. En tenis Arana me dice, hola, hola. ¿Habrá academia este año? Este año no. Yo no soy nada en Azteca. Yo solo hago la academia. Pero lo que sé es de que la están preparando para el próximo año. Un gran ser humano. Muchas gracias. Me quedé esperándolo en León, Guanajuato. Sí, sí. No me hablen de eso. Tenía tantas ganas de hacer León, Tampico, Veracruz, Chiapas. Estábamos llenos de fechas. Hay que retomarlas. Pero si no, vamos a hacer una online y te invito. ¿Qué hubo maestro? A ver, a ver, a ver. Te dice, ¿qué opina maestro sobre el artista Alaska y sus canciones con el grupo Fangoria? ¿Y qué puede suceder si alguna persona recuerda una canción como si fuera un video oficialmente mejorado? Bueno, nada, Fangoria, Alaska fue una mujer ícono. Logró cosas impresionantes. Logró mover España, México, Latinoamérica. Es una estupenda, estupenda cantante. Controversial. Apoyo 100%. Apoyo 100% a lo conocido usted y a los académicos en firma de autógrafos. Todo súper talentoso. Sí, claro. Angie se le va a llevar a México, sí. En cuanto pase la pandemia. En teoría, varios académicos se vienen a la Ciudad de México a vivir. ¿Ya escuchó la nueva canción de Yona? No. No. Yona, mándame tu canción que la quiero escuchar o dime dónde la encuentro. Saludos desde Honduras. Saludos. Concierto en casa de Yona. Voy a hablar con él. Me encantó el concierto de la luz y fue muy interesante. A un live con la luz. ¿Cómo? Haz un live con la luz. Sabes que yo no he hecho ningún live con nadie. Si ustedes se han dado cuenta, no soy de las personas que se abraza de los académicos para hacer lives y esas cosas. Es una cuestión de respeto y de cosas, pero si hago un live con ellos, va a ser uno por separado. Les voy a dar la premisa. Voy a hacer la entrevista del director con... Es el director te confiesa. Y voy a hacer un especial con todos los académicos que quieran. Esa la voy a hacer a partir de mañana. ¿Qué hubo? Por Facebook Live. La canción de Yona le quedó muy bien. Está en YouTube. La voy a checar hoy terminando mi programa. Vénganse todos, por favor, al programa de hoy que tengo en Facebook Live. En la página Los Tres Más. Los espero a las nueve de la noche. El concierto de Susi estuvo muy variado. Sí, Susi se pasó. Muy bien hecho, Susi. Muy, muy bien logrado tu concierto, tu live. El concierto de Dalu estuvo de diez. Sí, estuvo de diez. ¿Algún consejo para ejercitar la voz en esta cuarentena? Híjole, yo prefiero que te los dé Beto Castillo. Te esperamos este jueves a las siete de la noche. Voy a estar con Beto en un live y ahí le puedes preguntar. Sí, en vivo con el director. Sí lo voy a hacer, pero a mi estilo. No quiero el clásico. No soy fan. Vamos a hacerlo bien. A hacer algo único. Lo voy a empezar a producir. Ya tengo todo listo. Y sí, lo voy a hacer con todos. Saludos desde Honduras. ¿Cuándo el concierto de Angie? ¿Cuándo se puede? Si tú vives en Honduras, te das cuenta que las cosas están complicadas. Estoy esperando que todo se restablezca para poder hacer el sencillo, que me falta únicamente grabar la voz y el live. ¿Qué música tendrá el concierto de Angie? ¿El live? Sorpresa. ¿Con quién va a vivir Angie en México? No lo sé. Tengo que esperar a que las cosas se calmen y empezar a trabajar. ¿Qué opinas sobre un chicho en la academia en la misma? No entiendo. La canción de ayer está en la academia. Sí, la voy a escuchar. Hola Héctor, me da gusto saludarte. Me dice José de Jesús. Hola José. ¿Será bueno un concierto virtual de los siete? Pues sí, pero no podemos contarlos. No hay manera. Salud desde Monterrey. Saludos. ¿Cuándo el sencillo de Dalú? Me falta muy poco. Director, consejo para entrar en la academia. Ser talentoso y tener suficiente valor para enfrentar los retos que tiene que ver la academia. En fin, los espero ya a las nueve de la noche en Facebook Live en la página Los Tres Más, arroba Los Tres Más. Y también se puede meter en mi página Héctor Martínez L. Oficial. Y desde ahí ver el programa a las nueve de la noche. Se les quiere. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!